Oh, my, God, Becky, look at her butt. Ustedes lo deseaban. Nos rogaban por esto. Y ahora lo tendrán. Es Monsters of Rap, los éxitos más grandes de la música hip-hop en dos CDs y dos casetes. 35 canciones. No se vende en tiendas. Pídanlo en línea a musicspace.com. Levántense, pidan Monsters of Rap y pónganse a bailar. Ordenenlo con su tarjeta de crédito y ahorrense los cargos por entrega. Pronto envío está disponible. Let's do it.